Tocaron varios temas, pero de lo más importante es la sospecha de que se está vendiendo carne contaminada aquí en el sur de Tamaulipas. Háblenos más al respecto. Sí, tuvimos una reunión con el área del rastro, la dirección del rastro, la dirección de mercados, tránsito, de tal manera de analizar diversos puntos. Una de ellas es precisamente que se está introduciendo a Tampico carne que ha sido sacrificada o reces que han sido sacrificadas en otros municipios. Creo que en el norte de Veracruz se maneja. Lo que sí dejamos bien claro es que aquí en Tampico se lleva un proceso de verificación apegado a lo que marca la ley sanitaria, las normas sanitarias. ¿De cuál es? Sí, las normas sanitarias, la ley de ganado, todo lo que se especifica. ¿Quién es el médico encargado del orientamiento que hace esos tipos de pruebas? Son cuatro médicos que hay, encabezado desde luego con el médico Adelaido, que es el director del rastro, que él es el que supervisa. Aquí la red que llega al rastro se tiene que tener con todos los requisitos, el arete, la documentación, en fin, todo. Y ya cuando se da el visto bueno, pues ya se lleva al proceso de sacrificio en la red y se analiza todas las redes y si hay una situación de algún señalamiento, alguna duda, se toma una muestra y se envía al laboratorio y ya en el laboratorio se comenta. Se da el resultado y si hay alguna red que tenga algún problema, alguna enfermedad, no se puede descartar o lo que son algunas enfermedades como la brusolosis, como otras de las enfermedades que se mencionan o que se puedan presentar. Entonces, tuberculosis bovina, cualquiera de ellas se analiza y si es así, pues se da conocimiento inmediatamente, se le da conocimiento hacia donde se puede. Si hay las dudas, si hay dudas, pues se etiqueta, se le dice si esta red es únicamente para cohección. Pero Adelaido, el médico del rastro y el director, ¿cómo se dio cuenta él que está entrando carne de contrabando? Está entrando carne de contrabando al sur del estado y que esa carne puede venir contaminada. Sí, por un dato, el día de hoy, precisamente lo comentaba, se está sacrificando solamente el 30% de la cantidad que se sacrificaba cuando entramos recientemente en el 2018. O sea, ha disminuido la demanda de carne del rastro. Se ha bajado la matanza. ¿Cuántos estaban, a qué tiempo sacrificaban? Por ejemplo, ahorita hay un promedio de 500, 550 reces, por decir, cuando antes se podía llegar hasta 1.000 o 1.500 reces que se sacrificaban al mes. Bueno, ahora, ¿cuántos establecimientos hay en Tampico? Nos dio el dato de 467, 463 establecimientos, es decir, carnicerías, tiendas de autoservicio, donde se puede vender. No dan las cuentas. No dan, no coinciden. Y nos decía en su momento que había introducción de carne. Uno lo pone de dudosa procedencia porque no sabemos si el lugar donde lo sacrificaron llevan todo el requisito de ley o sanitario. Y casualmente un día que veníamos de una reunión con el director del rastro, pues nos encontramos con vehículos que efectivamente transportan la carne de esta manera. Y una característica del rastro es que cuando se sale sobre la avenida Hidalgo, que una característica del rastro que aquella persona que va y sacrifica una res, pues debe de llevar un vehículo apropiado. O que significa un vehículo apropiado, pues cerrado, con un cuarto frío, que puedan transbordar la res. Van a verlos en el canal ahí, van así, expuestos a la intemperie. Y así salen del rastro de Tampico. Bueno, y así circulan. Esto fue hace dos, tres meses cuando tenemos los calores intensamente, así se ha circulado de esta manera. Entonces hemos estado platicando con las autoridades correspondientes. El director nos mencionaba de Acuepris, que son los que tienen las facultades para supervisar, para supervisar todos los rastros. Digo, perdón, todas las carneserías, los expendios donde se puedan comercializar estas carnes. Pero también ellos nos comentan que, pues sí, tienen esa facultad, pero no tienen el personal requerido para supervisar todo. Pero también es parte de SENACICA, otra dependencia del gobierno federal, que tiene la facultad para supervisar. Y hablando precisamente con el director, con los... ¿Quiénes estuvieron en esta reunión aparte? Estamos con el regidor Alberto Sánchez Neri, presidente de la Comisión de Mercados, Tránsito y Rastro Municipal. ¿Quiénes estuvieron presentes en esta reunión? Aparte, ¿también qué regidores? Estuvo el regidor Edgar Treviño, que es el regidor de la Comisión de Tránsito. Estuvo el secretario de Tránsito. Estuvo el director de Mercados, el director de Rastro, para ver qué podíamos hacer. Desde luego, como lo digo... Estuvo el regidor de los mercados municipales, había personas civiles también. Así es. Comerciantes. Como bien lo decía el director de Tránsito, sí podemos, sí podemos detener, más no podemos nosotros... Decomisar. Decomisar, ni supervisar. Decomisar, esa facultad. Esa facultad es de SENACICA, es de COEPRIS. Sí se dejó entrever la posibilidad de un contacto, una comunicación con el gobierno del estado a través del secretario de Ganadería para ver si podemos establecer una posible reunión con toda esta dependencia, gobierno federal, gobierno del estado y gobierno municipal para hacer un tipo de operativo y supervisar aquellos vehículos que puedan andar circulando de esa manera. Para lo que nos interesa a nosotros como gobierno es que la carne que llega o que se esté ofreciendo a los tan pequeños esté dentro de la normatividad. Que no haya un lugar que venda alguna... Mercado negro. Sí, que no sabemos dónde se sacrificó, no sabemos si realmente llevaron a cabo, como se lleva en Tampico, ese tipo de procedimiento donde están los médicos, las personas que conocen, las personas que si tienen, si observan una duda, inmediatamente mandan a hacer un análisis y toman decisiones adecuadas, ¿no? ¿Cuál es la alerta ciudadana para aquí, para el sur del estado, para la gente de Tampico? ¿Cuál es la alerta? Primero, la invitación... ¿Dónde vende comprar su carne? ¿El rastro dónde vende la carne? ¿Dónde la lleva el rastro? En carnicerías de aquí de la zona. Desde luego hay muchos lugares donde venden carne bien que ha sido... ¿Cómo nos damos cuenta que ahí venden carne del rastro, que llega el rastro? Bueno, eso es lo que necesitamos y es parte de la conclusión de esta mesa de trabajo. Van a anunciar en el establecimiento. Necesitamos trabajar con las autoridades estatales y federales para establecer un tipo de normatividad o, por ejemplo, poner un tipo de sello a la carnicería donde la carnicería está certificada de que la carne que vende ha sido evaluada o ha sido certificada por las características o los estandartes de salud, que es lo que buscan. Aquí en este caso, ¿la COEPRI les avisó o cómo detectaron esta situación? No, se encontró el análisis en relación a la dimensión de las ventas, del sacrificio de reces. Es decir, si ahorita el director nos acaba de decir que ha bajado, hemos llegado hasta un 30% de los que se sacrificaba, bueno, ¿cuáles son las variantes que había? Y una de las variantes que él manejaba es precisamente que están sacrificando en otras partes donde posiblemente, no lo sabemos, posiblemente no tengan los requisitos. Pues sí, vemos ahí cómo la transportan en una... Hay más taquerías, hay más carnicerías. Pues aquí estamos viendo... No se ha dejado de consumir como para que... Sí, más se desafordaron. Pues aquí vemos cómo la transportan en una camionetita de taquitas, emplean la avenida Hidalgo. Las carnicerías siguen operando, pero no sabemos, y el gobierno municipal, no tenemos la facultad de llegar a una carnicería para ver de dónde viene. ¿Qué hace el gobierno federal? Viene el gobierno federal, el gobierno del estado está con COEPRI, SINACICA, que son los encargados, de luego ellos también necesitamos trabajar en equipo todos para una inspección adecuada. Nosotros como gobierno nos interesa que las cosas estén manejando adecuadamente, ¿no? ¿No será que COEPRI ya detectó esto y simplemente no les ha informado? ¿Cómo se da cuenta cuando la carne... ¿Cómo se puede dar cuenta uno que la carne está en mal estado? Bueno... Porque he visto carnicerías donde te venden ya la carne ya con arriba, con condimento para que nada más le haces a la sartén, pero le quita la cascarita y está todavía verde. Bueno... Te la venden ya en panizada. Yo lo he visto otra vez de... En panizada te la venden ya. ...redes sociales de gente que denuncia, pero esa es otra característica, ¿no? Que posiblemente venció su etapa de causidad, pero ese es un punto que aparte. O sea, el tema de saber es el procedimiento, si se llevó a cabo con las características que pide sanidad en cuanto a que la red esté en una salud. Oye, ¿y le preguntaba? Revista Vertical. Periodismo que va a fondo.